Anteriormente. Mientras Franklin y Tracy vivían un hermoso romance ahora que eran parejas y estaban enamorados mutuamente, Michael en prisión se estaba preparando para hacer una de las cosas más importantes en su vida, y era recuperar su libertad, este se había pasado las últimas semanas perfeccionando su plan de escape, se había ganado la confianza de varios carcelarios y les contó el plan ejecutar a estos para que con el pasar de los días fuesen llegando al objetivo final que era escapar de prisión, en esos días tuvieron que hacer muchas hazañas para conseguir ciertas herramientas que necesitaban para que la huida fuese exitosa, Michael era el líder de esta operación y estaba llevando a cabo uno de los planes más importantes que había hecho, necesitaba de la confianza y la ayuda de estos otros presos, pues eso le daba ventaja en tiempo por si la policía los buscaba luego, pues pasarían bastante tiempo buscando a varios prófugos que buscando solo a uno, la fuga casi les costó la vida, pues toda la policía en el desierto se alertó de que los presos iban en un autobús robado, sin embargo Michael logró despistar a la policía yéndose por las vías del tren, donde finalmente culminó su trayecto, tres días después de la fuga de Michael, Amanda en casa tenía problemas económicos, puesto a que se había atrasado con los pagos de los servicios de agua y electricidad, Michael por su lado había llegado a Los Santos, y nuevamente se encontraba en su desquiciada tarea, vigilar a su familia desde la distancia. Amanda se encontraba algo desesperada, lo único que tenía en su cuenta de banco eran 200 dólares, y las cuentas por pagar pasaban los 5 mil dólares, no quería contarle nada a sus hijos, quería ser ella quien se encargara de la situación como madre responsable, todos estos años había sido Michael el encargado de pagar las cuentas y proveerles todo lo necesario como padre de familia, nunca le tocó a ella tener que poner dinero, y esos días ya habían llegado ahora que Michael ya no estaba, Amanda sabía hacer pocas cosas para ganar dinero y tenía algo en mente, quería volver a trabajar como dama de compañía, un negocio al cual ella ya estaba acostumbrada, pues una gran parte de su vida se dedicó a eso, buscaría en internet varias páginas hasta encontrar una con la cual se sintiera segura, y crearía su perfil, esto no sería permanente, solo era su idea para empezar a generar dinero, ella sabía que si volvía tenía que aceptar las consecuencias, si sus hijos descubrían esto se sentirían muy decepcionados. Michael por su lado sabía que no podía quedarse todo el día vigilando, pues se había escapado de prisión y no tardarían mucho en dar avisos en todos los santos sobre la fuga, este ganaría algo de tiempo, por lo que lo aprovecharía al máximo, lo primero que haría era cortarse el cabello, así tardarían más en reconocerlo. Llegado el momento de mostrar su cara en las noticias, Michael quería saber que había pasado durante su ausencia, que había estado haciendo su ex esposa Amanda, si su hija Tracy seguía con Franklin, tenía muchas preguntas en su cabeza y quería buscarles respuestas, pero primero debía bajar su nivel de reconocimiento, era un fugitivo, así que cambiaría su aspecto, su forma de vestir inclusive, pues el objetivo era pasar desapercibido en los santos, mientras ponía las cosas a su orden. Amanda finalmente ya había creado su cuenta en una página, estaba algo nerviosa puesto a que era una mujer madura, y normalmente son chicas jóvenes las que terminan teniendo mayor relevancia en estos sitios, esperaba y corriera con algo de suerte, tenía pocas horas para cancelar las cuentas de la casa, y quería hacerlo a tiempo antes de que sus hijos notaran que estaban en banca rota, debía prepararse por si algún cliente la solicitaba, así que iría a su cuarto a arreglarse, esperaba que nadie de su familia supiera de esto, pues ella no sentía vergüenza propia porque en su pasado se acostumbró a esta labor, sentía vergüenza por sus hijos, como se sentirían ellos si sabían esto, Amanda nunca les contó su pasado a sus hijos, esto porque Michael quiso que fuese así, así que tenían en su mente escenarios de un falso pasado de Amanda, donde era una chica que trabajaba en una tienda de ropa, y de la cual Michael se enamoró. En la casa aparte de Amanda y la sirvienta estaba Jimmy, puesto a que Tracy se había ido de vacaciones con Franklin, como siempre Jimmy estaba metido en su habitación jugando videojuegos con sus amigos en línea, esto era lo que le encantaba hacer a Jimmy, jugar todo el día videojuegos online de disparos con sus amigos, pero para sorpresa de este, lastimosamente el internet había dejado de funcionar, esto casi le causó un infarto ya que se encontraba jugando un torneo en su videojuego favorito, y su equipo era uno de los que más puntos llevaba, esto no le agradó en lo absoluto a Jimmy, ya que desde que tiene uso de razón nunca se había ido el internet en su casa, revisó su celular y se dio cuenta que la señal wifi también se había bloqueado, Jimmy se estaba preguntando que diablos pasaba, así que saldría de su habitación para consultar con su madre si acaso ella estaba teniendo la misma falla, Amanda terminaba de arreglarse cuando de pronto entró a su habitación su hijo Jimmy, este se sorprendió un poco al ver a su madre tan arreglada, le dijo lo hermosa que estaba y le preguntó si acaso iría de compras o algo así, Amanda un poco nerviosa le respondió a Jimmy afirmándole que justo eso era lo que haría, cuando en realidad no tenía dinero ni para pagar las cuentas, y justo fue cuando Jimmy le preguntó si acaso a ella también se le había ido el internet en su móvil, Amanda se aterró al escuchar esto, ya que, al revisar su celular se dio cuenta que efectivamente se había quedado sin internet, señal de que los servicios en la casa estaban siendo cortados uno a uno, Amanda le dijo a Jimmy que a lo mejor se debía a algún mantenimiento técnico, ocultándole el hecho de que estaban atrasados con las cuentas, Jimmy aceptó esta respuesta algo disgustado, así que le dijo a Amanda que se iría a casa de su amigo Javier a seguir jugando, ya que estaban en un importante torneo online. Amanda le deseó buena suerte y se despidió de su hijo, ella sabía que con Jimmy fuera de casa tendría más oportunidad de hablar con los clientes sin ser escuchada, y así poder llegar a reunir el dinero necesario. Por su lado Mike ya había terminado de cortarse el cabello, había vuelto a su tradicional estilo, él sabía que con este corte de cabello es como su familia lo recordaba, pero, no necesariamente se quedaría con el cabello al descubierto, pues ahora iría a una tienda de ropa a ponerse algunas prendas que lo diferenciaran aún más, si quería permanecer entre las sombras debía vestirse como nunca lo habría hecho, todo con el fin de seguir suelto en la ciudad sin ser detectado, y poder espiar a su familia desde las sombras. Pasó la tarde y Michael ya salía por fin de la tienda de ropa, se había comprado un aduendo bastante exótico el cual lo encubriría en su estadía en los santos, era momento de volver al sitio desde donde veía su casa, esperaba encontrarse con algo que despertase sus celos, Michael sabía que su familia no quería verlo ni en pintura, por todas las locuras que este hizo, sus acciones lo llevaron a la cárcel, pero este se encontraba libre otra vez. Amanda luego de esperar unas cuantas horas se sorprendió por la cantidad de solicitudes que tenía, habían más de 15 personas solicitando sus servicios, creyó que esto no funcionaría, pero si había equivocado, habían hombres que querían estar con ella, un tipo le ofrecía 2000 dólares para que ella lo acompañase 40 minutos a una celebración de negocios, a este tipo solo le interesaba mostrar por unos instantes que tenía pareja, Amanda aceptó a este tipo y le dijo que lo esperaría en la iglesia de Rockford Hill, ya ella estando arreglada, lo que haría era conducir en su auto hasta la iglesia y bajarse a esperar a este tipo, llamado Ryan. Ella salía de casa entusiasmada y algo nerviosa debido a que no sabía que podía pasar, de repente el tipo podía ser un farsante y le hacía daño, era el riesgo que se corría al trabajar de tal manera, de lo que Amanda no era consciente, es que su ex esposo Michael el lunático y celópata la estaba vigilando desde la edificación de enfrente, finalmente Michael pudo mirar a su ex esposa después de mucho tiempo, le recorrió por su cuerpo un intenso deseo de tenerla, pero sabía que eso era imposible por ahora, así que se conformaba con verla, este quería averiguar a donde rayos se dirigía, así que cuando vio que salió en su coche de la casa bajo de donde estaba y subió en la moto que había robado para seguirle, esta era la oportunidad de espiar a Amanda y ver que en que andaba ahora después de mucho tiempo de haber culminado su relación con él. Michael creyó que Amanda iría a un sitio bastante alejado y tendría que seguirle unos cuantos minutos, pero realmente Amanda lo que hizo fue conducir su vehículo hasta uno de los estacionamientos en la iglesia de Rockford Hill, a Michael le parecía extraño, pues no condujo muy lejos de casa, se colocó el casco para evitar que esta supiera quien era, Michael no sabía lo que estaba haciendo Amanda, se preguntaba por qué su ex esposa se detuvo muy cerca de casa, para que sacó su vehículo si vendría a un sitio tan cerca. Estaba confundido, pero se daría cuenta pronto, apenas Amanda llegó a la iglesia un auto se detuvo para recogerla, este era el tipo que necesitaba de su compañía, así que al reconocerlo se subió al auto, Michael vio esto y quedó completamente choqueado, Amanda todavía estaba nerviosa porque se subió al auto de un extraño, lo primero que se le pasó por la mente a Michael es que era la nueva pareja de su ex esposa, jamás pensó que después de tantos años esta buscaría refugio en otros brazos, así que seguiría el auto para saber a dónde se dirigían, y saber quién era el desgraciado que la había conquistado. Pasaron los minutos y ya Amanda había llegado con el susodicho a su destino, bajaron del coche y era momento de ingresar al sitio de la celebración de negocios, Michael veía esto y más se enfurecía, pero su tiempo en la cárcel le sirvió de algo, pues había aprendido a contener su ira, sabía que no podía actuar imprudentemente, porque esa misma acción lo llevaría a la cárcel otra vez, así que dejaría que Amanda ingresara al sitio con su supuesta pareja, y él buscaría la manera de colarse y ver más de cerca lo que pasaba. Amanda moría de nervios por dentro, pues había pasado bastante tiempo desde que no hacía estas cosas, tenía fuertes recuerdos de cuando esto para ella era una labor casi diaria. Ya en la reunión se encontraban varias personas cercanas al cliente de Amanda, y ella cumplía con su trabajo fingiendo ser la pareja, estaba rodeada de varias personas que le hacían preguntas al respecto, y Amanda sacaba sus viejos guiones de respuestas que ayudaban a darle credibilidad a la farsa. Michael logró colarse en la fiesta y veía como Amanda se reía con esos extraños, extraños que él pensaba ahora eran el círculo social de su ex esposa. De regreso a la iglesia Amanda ya había culminado con su cliente Ryan, este le agradecía mucho lo que ella hizo por él, así que quiso darle una propina extra, dándole mil dólares más, Amanda le agradecía a Ryan y le decía que podía contar con ella, Michael desde la distancia vio esto y pensó que era él quien ahora pagaba sus caprichos, fue lo primero que se le cruzó por la mente y se llenó aún más de celos, Michael esperaba que Amanda subiera al coche y se fuera de nuevo a casa, pero, lo que ella seguidamente fue sacar su teléfono móvil, mientras Amanda estaba con su primer cliente, había agendado tres citas más, de personas que le ofrecieron un pago mayor a los mil dólares, y era con quienes se vería el resto de la noche, así tan pronto se fue Ryan, quien le pagó dos mil dólares y le dio de un pago extra, llegó otro auto más al sitio donde estaba parada Amanda, y esta se subió al coche, Michael vio esto y se quedó perplejo, se dio cuenta que su esposa no estaba viéndose con un solo hombre, sino que con dos, Amanda seguía siendo una infiel, así como le fue infiel varias ocasiones a él, estos iban en el auto y Michael nuevamente debía darse la tarea de seguirlos, pues necesitaba respuestas. Amanda y su segundo cliente de la noche habían llegado a la ubicación del departamento donde este vivía, Michael logró mantener el seguimiento con total discreción y Amanda aún no lo había descubierto, pero esta vez se arriesgaba un poco más, ya que el lugar era mucho más pequeño, Amanda y su cliente subían al segundo piso de la residencia, era donde el tipo vivía, Michael esperó que estos entraran para subir y ubicar un lugar en el cual ocultarse, él quería sacarle unas cuantas respuestas al segundo amante que tenía su ex esposa, así que se ocultó detrás de un pequeño muro cerca de las escaleras. Este tipo había pedido un servicio tal cual como el que Amanda estaba acostumbrada a dar en su juventud, le ofreció por una hora de su tiempo 1500 dólares y esta no lo puso en duda, necesitaba el dinero, Michael estaba oculto y desgraciadamente escuchaba casi todo lo que estos hacían dentro de la habitación. Finalmente Amanda terminó con su segundo cliente, este le pagó lo acordado, 1500 dólares, le ofreció llevarla al sitio de regreso, pero Amanda estaba muy cansada de él y dijo que tomaría un taxi y se marchó del sitio, Michael aprovechó el instante en el que Amanda se marchaba para interrogar al supuesto amante, debía ser rápido y preciso con las preguntas, podía hacer esto mientras Amanda esperaba un taxi y continuar siguiéndola luego, Michael le preguntaba como conoció Amanda, este tipo nervioso respondió rápidamente diciendo que había contratado sus servicios por una página en internet llamada Usnus, Michael escuchó esto y enseguida quiso acabar con la vida del pobre desgraciado, por haber estado con su ex esposa lo atacó con el cuchillo. Enseguida Michael quiso corroborar la información dada por este tipo, así que sacó su teléfono móvil y buscaría en internet la supuesta página, este andaba desesperado y necesitaba esa información, así que buscó los perfiles para ver si daba con el de ella y finalmente lo hizo, Michael se fijó en que si era verdad, Amanda tenía un perfil creado en dicha página donde captaba clientes, esto no lo podía creer, esto lo enloqueció aún más, no creía que Amanda hiciera eso luego de tantos años, luego de él encargarse de sacarla de ese mundo, esto se lo estaba comiendo vivo, Amanda ya había subido al taxi e iba de camino a otra dirección, Michael corrió a su auto para seguir a Amanda a su próximo destino, Amanda había vuelto a sus viejas andanzas, no le bastó con serle infiel durante el matrimonio, sino que ahora había vuelto a trabajar como pareja sexual, esto le disgustó demasiado a Michael. Después de minutos de seguirla en la moto tras el taxi, Amanda se vería con su próximo cliente, quien solo quería cumplir un fetiche que tenía, Michael lleno de ira estaba temblando de rabia mientras la seguía, le dolía demasiado ver esto, pero lo soportaba, se ocultó por un momento, el cliente de Amanda se presentó y le pidió que subieran a su apartamento para ponerse cómodos, Michael no quería dejarla ir con ese desgraciado, así que se las arreglaría para seguirlos hasta dentro del edificio y averiguar dónde estarían. Mientras tanto Amanda ya en el apartamento de su cliente se sorprendía por lo hermoso que era, ya que tenía una buena vista de la ciudad, y era completamente moderno, el cliente se prepararía en su habitación y le pidió a Amanda que bajara en unos minutos, mientras tanto ella seguía fascinada contemblando la buena vista que tenía desde este apartamento, se preguntaba que fetiche quería cumplir este tipo, teniendo tanto dinero y queriendo solo una cosa. Michael luego de varios minutos consiguió hacerse pasar por un trabajador de limpieza, averiguó cuál era el piso donde se encontraba el apartamento en el que Amanda estaba, y simularía hacer su trabajo, cuando en realidad lo que buscaba era forzar la cerradura de la puerta, su vida criminal le regaló estos dones, así que abrió la puerta fácilmente y se metería sigilosamente en el apartamento, esperaba que nadie lo viese, Michael estaba tomando riesgos muy muy altos, pero luego de haber escapado de prisión gracias a su maravilloso plan, estas cosas eran pequeñas piedras en el zapato para él, se preguntaba donde rayos se habían metido Amanda y el tirazo, y empezó a escuchar unas risas muy fuertes provenientes de una habitación en el apartamento, cuando Michael se percató de lo que veía no se lo podía creer, este tipo se estaba muriendo a carcajadas, pues le pidió a Amanda que actuara como mimo para él mientras estaba en brasiers, esto era completamente vergonzoso de ver, Michael no digería el nivel de estupidez, Amanda por su lado se lo estaba disfrutando, ya que algunos hombres solo requerían cumplir fantasías extrañas que llevan en su cabeza, y por hacer esto unos 20 minutos le pagaron 1500 dólares. Finalmente la labor de Amanda con este tipo de extraños fetiches había terminado, por lo que era momento de irse, así que se despidió de él, el tipo cerró la puerta y regresaba contento a su habitación, pero, lo que él no sabía, es que un intruso había ingresado, Michael con la sangre hirviente sacó nuevamente su cuchillo y se le lanzó encima, sin dejarle oportunidad de hacer nada, Michael había acabado con la vida de otro inocente, solo por haber estado con su ex esposa, Amanda no era consciente de que Michael estaba libre porque había escapado de prisión, y mucho menos que este iba eliminando a todos esos clientes con los que ella se vería, debido a que Michael hizo lo mismo con los siguientes clientes que pidieron los servicios de Amanda durante la noche y parte de la madrugada, los asesinaba de la forma más depravada posible, uno a uno Michael estuvo eliminándolos, tuviese que esperar lo que tuviese que esperar, esa noche acabó con la vida de 6 hombres y solo dos de ellos se acostaron con Amanda. Amanda estaba un poco cansada pero contenta, en tan solo una larga noche de trabajo había conseguido juntar 10 mil dólares, cancelaría con ese dinero las cuentas por pagar, y sabía que si necesitaba más dinero podía recurrir a sus abundantes clientes, quería relajarse un poco viendo televisión hasta quedarse dormida, pero, al encenderla y mirar las noticias un anunciado de última hora reportaba los asesinatos múltiples que habían ocurrido en la madrugada, y esta se quedó completamente congelada, ya que 4 de los que habían identificado eran los hombres que habían sido sus clientes, Amanda no se lo creía, pensaba que estaba soñando despierta o algo así, entró en un estado psicótico, empezó a sentirse muy mal, se preguntaba como es que habían sido coincidencia todos esos asesinatos, justo fueron clientes de ella, se mareó tanto hasta que cayó desmayada al piso, Jimmy salió corriendo desde la cocina para intentar ayudar a su madre, pues no sabía que rayos le había ocurrido, se asustó demasiado al verla tirada en el piso e intentaba reanimarla, Michael y sus actos habían causado una catástrofe más grande, pues ahora existía la posibilidad de que Amanda fuese incriminada por esos asesinatos y conectaban los puntos, él mientras tanto seguía su vigilancia, pues esperaba y esas muertes le enseñaran a Amanda una lección, y dejase de una vez por todas de involucrarse con otros tipos. Amanda finalmente recuperó el aliento, Jimmy a su lado le preguntaba que había pasado, pero esta se negaba a responder, estaba choqueada, por lo que le dijo a Jimmy que la acompañara a su habitación, Amanda de camino pensaba en como esos asesinatos habían ocurrido, y como era posible que justamente fueron clientes con los que ella estuvo, fue entonces que pensó con claridad entre tantas cosas, y se dio cuenta que solo había una persona capaz de hacer eso, Michael, Amanda se dio cuenta de que Michael podía ser la persona tras los asesinatos, debía averiguar si este acaso escapó de prisión, Amanda se desesperaba porque la posibilidad era muy alta, por ahora solo quería descansar así que Jimmy la dejó en su habitación, él estaba preocupado porque su madre estaba muy muy mal, así que estaría pendiente de ella.